Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez de A4. Vamos a reproducir una partida en la cual he hecho un montón de puntos, como veis. 127 puntos, o sea que yo creo que es una de las partidas que más puntos he hecho. También muchos me habéis pedido en los comentarios, Juanjo sube ajedrez de A4, sube ajedrez de A4. Se repite en muchos vídeos de los que he subido últimamente, todo esto que he hecho del stop fix y todo esto. Pues había muchos comentarios en los cuales me pedíais que subiera ajedrez A4. De hecho un vídeo de ajedrez A4 se ha hecho muy popular y lo está viendo mucha gente. Y también me lo decían, ¿no? Y bien, os explico por qué no he subido ajedrez A4. Como veis, mis puntos han bajado. Han sido por básicamente tres motivos. El primero porque me han pegado cada paliza. Últimamente no sé qué ha pasado. Si yo he estado un poco... Tampoco es que haya jugado muchísimas partidas, pero claro. Como que no tengo mucho tiempo tampoco para estar jugando todo el día. Pues entre unas que me han apaleado. Otras veces me he desconectado. No sé qué le pasa a mi línea, que me he desconectado. Y no he podido subiros la partida. Y otras veces que entre dos rivales se ponen de acuerdo y me apalean también. O sea, que es un poco trampa, como explicaba en el otro vídeo. Sucede bastante. A mí me ha pasado. Pero bueno, tampoco le vamos a dar más importancia puesto que haya cada cual. Si quieren, ya está el modo de dos contra dos. El modo por equipo. O sea, yo no sé por qué se ponen dos a matar a los otros, ¿no? Digamos. A matarlo. Bueno, a ganarles, ¿no? Si es un modo uno contra uno. Pero bueno, cada cual sabe a lo que está jugando. Bueno, pues esa es más o menos la explicación. Así que rápidamente vamos a ir a esta partida que creo que es muy interesante. Vemos aquí que tiene uno 1610 puntos, otro 1180 y otro 1255. La partida ha comenzado. Yo llevo las piezas rojas y ha comenzado. Pues yo he sacado el peón de D4. Bueno, el peón de Dama para intentar coronar. Más o menos hago esta apertura bastante a menudo porque si me dejan coronar es una Dama que tienen, ¿no? Luego ha empezado también el azul con Dama. Ha empezado el amarillo a fianchetar su alfil para enrocarse. Y aquí el verde ha jugado el peón de caballo también que es una táctica, bueno, una estrategia que se está dando últimamente. Yo he visto algunas partidas donde este peón del caballo intentan coronarlo puesto que no se choca con ninguno de los peones centrales de Dama de los contrarios. O sea que es una buena estrategia. Yo la he estudiado un poquito y algún día a lo mejor la hago. He seguido avanzando mi peón. El azul, pues para oponerse a este alfil, ha avanzado este peón también. No quería sustos. El verde ha seguido con su avance. Yo también ha seguido el azul. Se ve que no le gusta que cuando un rival de los laterales se fiancheta, pues le toque el punto de su fiancheto o de su enroque. Pues hace siempre la jugada de peón de torre en los dos laterales, en los dos flancos, como podéis observar. Así que la partida ha continuado. El amarillo muy bien jugado, desarrollando pieza. El verde siguiendo avanzar para coronar Dama. Y yo igual. El azul, pues, ha avanzado ese peón porque no quería sustos con mi alfil de casilla blanca. Seguramente hacía su rey. No sé si me seguís todo. Aquí se ha enrocado el jugador amarillo que ya daba síntomas cuando ha jugado su peón de caballo para fianchetar el alfil. Ya daba síntomas de que se quería enrocar. El verde ha desarrollado su caballo. Aquí tenía la oportunidad de haber seguido avanzando este peón. Pero no ha querido. Ha desarrollado su caballo. Y yo, pues, he coronado en Dama. Igual no ha seguido avanzando su peón porque básicamente veía que yo llegaba antes con la Dama. Y luego esa casilla está controlada por el caballo y mi Dama. Entonces ha sacado el caballo para llevar su torre a la columna abierta para apoyar su peón. ¿Veis mi flechita? Aquí no puedo hacer flechas amarillas cuando estoy explicando la partida. Pero ya con el puntero yo creo que se ve bien. Dejádmelo en los comentarios. La partida ha continuado, pues, el azul ha seguido con sus peones, avance de peones. El amarillo desarrollando el caballo. Y el verde ha puesto ahí su torre para apoyar su peón. Yo, pues, también que quiero jugar a fianchetarme con el alfil. Y luego dar paso a la seguridad del rey. La partida ha continuado, pues, con el avance del peón azul también. El azul le gusta avanzar su peón, ¿eh? No desarrolla piezas. El amarillo ya que empieza con su peón de rey. Y aquí el caballo ya apoyando al peón. La partida ha continuado alfil en fiancheto de rey-dama para desarrollar una pieza a la misma vez que estaba tocando el peón de la gran diagonal. Y la torre, que por rayo X está siendo amenazada, ha avanzado ese peón por ese mismo hecho. Juega una estructura de peones muy sólida. De hecho, parece un muro de piedra del ajedrez clásico. Y el amarillo que ha avanzado su peón para oponerse también al alfil de casilla blanca del verde. Y aquí ha cometido la primera imprecisión del verde. Veis que retrocede con su caballo. Pero, ¿qué pasa? Que obstaculiza a la torre que estaba defendiendo ese peón. Por lo tanto, yo ahora me lo como. Me lo comí este peón. Me lo comí con la dama. Y aquí, el azul ahora sí que desarrolla su alfil. El amarillo que lleva su torre a la columna. Y aquí me amenaza con el caballo la dama. Esto es un error. Porque, si os dais cuenta, la torre que está detrás está sin defender. Por lo tanto, yo ahora aprovecho y me como esta torre. Seguí la partida así. Y aquí el verde ya se desconectó, se rindió. Porque había visto que, bueno, había perdido el peón y la torre. Yo creo que se había desmoralizado un poco. Estas cosas pasan. A mí me pasan también, ¿eh? Y a vosotros seguramente también. La dama la desarrolló el azul. El amarillo ya una vez muy sólida su posición. Bien enrocado el rey. Y un desarrollo bastante bueno. Pues intenta avanzar sus peones. Aquí, como os digo, el verde se quedó sin tiempo. Se había rendido ya. Y yo aproveché para comerme el peón del rey. Para comerme rápidamente el rey. Que son 20 puntos. Ya sabéis. Me podía haber comido este peón del azul. Pero no quise comérmelo. Porque igual luego el amarillo desarrollaba por aquí el alfil. Quitaba su caballo y me iba a comer el alfil. Por eso, rápidamente, yo lo que hago es comerme ese peón. Darle un hack y a la siguiente comerme el rey. Desarrollo del alfil. Y aquí ya ahora me lo podría haber comido. Pero el amarillo avanzó su peón. Como podéis ver, el peón del rey. Por lo tanto, ya no me podía comer. Y lo que hago es aprovecharlo. Y me como el rey y gano los primeros 20 puntos. Luego la partida continuó. El azul siguió avanzando. El amarillo también para coronar. Y yo que ahora sí que me comí ese peón. Puesto que el amarillo acababa de avanzar. No se había dado cuenta el azul. Que ese peón ya no estaba defendido por el alfil. Que lo había sacado. Por lo tanto, me lo como y amenazo su torre. La partida siguió. Desarrolló pieza. Porque prácticamente esa torre no se puede defender tampoco. Siguió la partida. El amarillo sigue con su avance. Mirad que este peón avanza. Y luego me puede comer la dama. Yo tenía para defenderme con el caballo. Incluso estaba dispuesto en esta posición. Porque ya había ganado 20 puntos del rey este. De sacrificar mi dama y caballo. Por su nueva dama y su torre. Aunque no son los planes del amarillo. Porque sabe que luego el azul tendría ventaja. Y tampoco quiere quedarse por detrás del azul. Porque tiene muchos más puntos. Yo me comí la torre del azul en esta posición. Como podéis observar. Se enrocó el azul. Ahora sí que me amenaza por rayo X. A esta dama con la torre. Se coronó en dama el amarillo. Y yo que cubrí con el caballo. Y dejadme en los comentarios. Si en esta posición. Vosotros os comeríais el caballo. Yo aquí quise sacar. Después de que el azul jugase su torre. Quise sacar la dama. Le toca el amarillo. Y yo saqué la dama. Igual había tenido... Lo que os quería decir. Aquí el amarillo igual tendría que haber comido. Dejádmelo en los comentarios. Os lo he dicho ya. Pero os lo vuelvo a decir. Os comeríais el caballo. Es que el azul está dando 5 puntos. Más 1, 6 por 9 y 3. 12 puntos. O sea que es muy tentador. Y además yo ya llevaba 20 puntos. O sea era el que más puntos tenía en la partida. Y tenía un buen desarrollo. Tenía una dama de más. Yo hubiera sido el amarillo. Creo que me hubiese comido hasta el caballo. Y yo me lo zampo. Caballo y dama por dama y torre. Pero quito la dama. Me prohíbe salir con el alfil. Yo quería salir por aquí con el alfil. Para luego sostener un poco este punto. Yo jugué mi dama para sacarla de ahí. De esa ratonera también. Aunque es la dama de un punto. El azul siguió con su peón. Y aquí el amarillo capturó. Y me amenazaba la dama. Por lo tanto yo me fui con la dama. Y desde esta posición tenía acceso. Por toda esta diagonal. Para venir a defender mis puntos vitales. Además mis planes eran llevar el alfil. Aquí a esta diagonal. Y en caso de que. Este peón avance. Luego traer mi dama. Aquí. Para hacer presión sobre el punto este del rey. Con el alfil. Y la dama. Cuando logre quitarlo de ahí. O sea lo desarrollé por aquí me parece. Ahora que quiero recordar. Para apuntar a ese punto. Que sería el punto C7. En el ajedrez clásico. Que es F13. Aquí en este ajedrez. Las coordenadas son un poquito más difíciles. Bueno si llevas. Realmente si llevas las rojas. No son muy difíciles. Porque tienes ABCD. Las tienes bien ordenadas. Bueno. La partida siguió. El azul. Retrocedió con su caballo. El amarillo que saca su dama de paseo. Yo que saco mi caballo para. Intentar terminar el desarrollo. Y enrocarme. El azul sigue con el avance de sus peones. Mirad. Que tiene una avanzadilla de peones. Y parece que quiere. Que quiere llevarlos todos a coronación. La partida ha sido muy interesante. Veréis. Que cantidad de damas. Logra hacer el jugador azul. Es que es muy interesante. Yo llevé el alfil aquí. Como veis. Ya está apuntando al rey. Por rayo X. Eso siempre es un peligro. No subestiméis las posiciones de rayo X. Porque hay muchos peligros encerrados. El alfil lo llevó a esta casilla en el azul. Y el amarillo sigue con el avance del peón. Pero mirad. Ahora aprovecho de que ha avanzado este peón. Retrocedemos las dos jugadas. Este peón avanza. Deja la diagonal libre. Y yo que me vengo con la dama aquí donde os decía. Mirad. La secuencia. Peón avanza amarillo. Y yo me vengo aquí. ¿Qué pasa? Que estamos apuntando al punto F13. Con dama. Y con el alfil. Pero. Claro. Parece que se le ha olvidado que el alfil está aquí. Es que los alfiles en este juego son como francotiradores. Se ponen desde una esquina. Parapetado. Escondido. Y es muy fácil que al otro jugador se le pasen jugadas de estas. Avanzó el azul. Y aquí. Vino la dama aquí. Ese es un error del jugador amarillo. Puesto que yo ya le entro. Le entro a este punto con un jaque. Y me como la torre que está sin defender. O sea. Jaque. Con la dama. Jugó el azul el caballo. Que podría haber aprovechado incluso. Incluso aquí. Podría haber avanzado este peón en este momento. Y luego con el alfil azul. Este caballo está sin defender. Lo que pasa es que yo lo iba a tener defendido. Que soy su rival. Porque me voy a comer la dama. La torre con la dama. O sea. Siguió caballo. Del azul. Se movió el rey del amarillo. Y yo me zampé la torre amarilla. Con un jaque. Ahora sí. El azul avanzó este peón. Que os digo. Para. Cuando él se cubra. Y yo me mueva. Comerse este caballo. Como va a suceder en la partida. Veréis. Movió el alfil. Y. Yo aquí tendría que haber. Yo no jugué esta jugada. Yo creo. Sí, sí, sí. La jugué. Es verdad. Vine con la dama otra vez a. A f13. Para darle mate. En. E14. Si os dais cuenta. La gran diagonal. Y esta casi. Esta sin defender. Aquí tuvo que entregarlo todo. El jugador amarillo. Que fue muy buena esta partida. Jugó. El alfil. Por el caballo. El azul sí que se comió ahora. El caballo. Claro. ¿Qué pasa? Que aquí el azul. He retrocedido una. Aprovecha que. Que el amarillo. Tiene ese caballo sin defender. Pero además tiene una amenaza de jaque mate. Por lo tanto se va. Se puede comer este caballo. Y se puede comer la torre. Luego. Sucedió que se comió primero el caballo. Y aquí el amarillo tuvo que entregarlo. Tuvo que poner la torre. Y. Obstaculizando la diagonal. Porque si no era jaque mate. Imparable. Porque. Si se cubre con el caballo. Se cubre con el caballo. En. F12. E igual me lo como y jaque mate. Bueno. Tendría. Para cubrirse con el caballo. Pero. Con el alfil. Perdón. Pero después de otra vez retroceder la dama aquí. Estamos amenazando a la misma. Y tiene que entregarlo todo. O sea que. Prefirió entregarlo de entrada. Con la dama la interpuso a la diagonal. Yo me comí la dama con mi dama. Y el retomó. Bueno. Le toca al azul. Evidentemente. Se comió la torre. Porque es que. No puede defenderla el amarillo. Luego el amarillo comió mi dama. Porque si no es que estamos amenazando otra vez el mate. Si no se come la dama. La dama de 9 puntos la está entregando. O sea que lo tiene que entregar todo. Y él lo sabe. Porque es un jugador fuerte. Que tiene 1610. Aquí es bastante fuerte. En el ajedrez A4. O sea que. Es que además. Que en el ajedrez A4. Si habéis jugado. Es que depende un montón. De cómo fluya la partida. Es que se te gira todo en contra. Y te están pegando palos por todos lados. Me comí la dama. Y aquí. La partida siguió. El azul quitó su alfil. El amarillo que intentó hacer damas con esos peones. Pero yo. Yo ya tengo mucha ventaja aquí en esta posición. Ya llevaba muchos puntos. Mirad que he hecho 127. Aquí ya llevaba bastantes puntos. Me había comido sus dos damas. Y aquí. Prácticamente los dos que teníamos más posibilidades. Era el. El azul. Y yo. La partida siguió. Caballo para atrás. Yo. Que. Vengo a aprovechar las debilidades. Vengo con mi dama. Y le estoy amenazando. Jaque mate ya. Porque me como el caballo. Jaque mate. Jugo el azul su peón. Mirad. Todos esos peones. Van a representar. Que. Que es un. Es una contra para mí. Brutal. Porque. El azul. Como yo estoy atacando al amarillo. Que estoy haciendo muchos puntos. Y además me interesa cargármelo. Porque es el más fuerte. Pues. Estoy dejando al azul. Y todo esto. Me va a llevar. Y me va a crear muchas amenazas. Porque. Van a coronar muchas damas. Con estos peones. Mientras. El. El amarillo y yo. No estamos peleando. Movió el. El alfil. Pero yo ya me comí con jaque. Y aquí se rindió. Se rindió el. El jugador amarillo. Se desconectó. Porque prácticamente. Está. Está aniquilado ya. Siguió la partida. El azul avanzando sus peones. Me comí al rey. Ya llevaba una ventaja brutal de puntos. Siguió el azul. Avanzando peones. Y yo bueno. Pues. Sigui. Podría haberme rendido y ganar. Pero la partida la seguí un poco. Pues. Para entretenerme. Y. A ver. Si estás ganando también. Y. Y puedes hacer jugadita. Y así ir entrenando. Pues. También te gusta. ¿No? No estás. Rallado. Como cuando. Te pegan un par de palos. Y vas jugando. ¿No? Y el azul tenía posibilidades. Porque mirad todos esos peones. Que están avanzando. Yo jugué mi dama aquí. Para llevarla aquí. Intenté darle un jaque a mate. Que no encontré la forma. Porque él ya había empezado a coronar. Una dama ahora. Yo me enroqué aquí. Para poner bajo seguridad a su rey. Porque mirad que aquí. Si no me enroco. Es que estoy a jaque mate. Alfil y dama convergen aquí. Y me darían jaque mate. Por lo tanto. Lo que hago es enrocarme aquí. El azul siguió con. Con sus damas. Intentando coronar más damas. Yo el alfil ahí. Amenazando a esa dama. La retiró. Me vine aquí. Para dar un descubierto. A este rey. Porque tengo mi caballo ahí. Amenazante. Se cubrió con el alfil. Yo esperaba que me lo comiese. Y darle jaque. Y luego entrar. Pues. Pues con la otra dama. Por las casillas blancas. Pero no me lo come. Yo llevé mi torre a la columna. Siguió con el avance de sus peones. Traje la dama. Aquí un poco. A intentar parar. Todo esto con torre y dama. Pero. Es que. Después del caballo. Que se movió aquí. Traigo la dama aquí. Para ver si me puedo filtrar. Por. Por la columna. Doblando torre y dama. Pero no me deja. El azul lo ve todo. Y sigue además con. A ver. Que tiene muy buena defensa. Con los dos alfil ahí. El caballo y la dama. El rey. Y no captura a este caballo. Porque si capturase. Y yo entrase con mi dama. Había muchas probabilidades de mate. Me acerqué un poquito más. Intentando ahora. Doblar la torre. Para. Hacer un descubierto. Y luego intentar. Comerle este alfil. Y entrar por la columna. Pero. Mirad que ya está. Coronando otra vez. Y si me corona otra dama. Me controla toda esa diagonal. Como sucedió. Yo puse aquí. La torre para hacer. Esta jugada. Pero me viene. Y me corona en dama. Y me está amenazando. Cambiar la dama. Por lo tanto. Me tengo que ir con el caballo. No puedo dar descubiertos. A la dama. Para entrar con torre y dama. Por la columna. Porque me la amenazan ahora. También. Y lo que hice es. Cubrirme. Con. Con el caballo. Y intentar. Entrar. Aquí. Y luego darle. Un jaque. Alfil. Dama. Y torre. Ese alfil está. Clavado. Podría incluso. Venir con la dama aquí. Jaque. No podría capturar con el alfil. Porque está clavado. La partida continuó. Con. Él seguía avanzando peones. Aumentando su ventaja de dama. Ya vemos que. Tiene tres damas. Yo solo una. Yo me comí su alfil. Para entrar por aquí. Pero me comió. Con caballo. No con dama. Y se defendió muy bien. Ya no podía entrar tampoco. O yo no lo veía. Igual hay alguna manera. De romper esta defensa. Pero. Claro. Mirad que. Aquí está sosteniendo. Y me amenaza ya. Con cambiar. Alfil por caballo. Y. Comerme la dama. Así que yo lo tuve que sostener. Con el peón. Si yo. Aquí. La dama. Para cambiarme. Una pieza. Porque sabe que tiene ventaja. Además. Él va. A. Intentar. Coronar otra dama. Yo me comí esa dama. Me comió con la torre. Con la dama. A la torre. Moví el caballo. Para intentar venir aquí. E intentar destruirle. Pero no hay manera. Porque me hace otra dama. Mirad cuántas damas. Ha hecho el azul. Pero tampoco. Logra doblegarme. Este alfil. También tiene. La diagonal aquí. Que. Yo puedo intentar. Pero. Esta torre. Está aquí siempre. Si no. Me vendría aquí. Y haría amenaza. De mate. Por el otro lado. Pero tampoco es posible. Así que. Caballo. Amenazando a la dama. Ahora. Y. La dama vino aquí. Me amenazaba el caballo. Yo jugué aquí. Y aquí me tendría que haber comido caballo. Dos caballos por dama. Porque. Yo creo que hubiera quedado en una buena posición. Pero no me lo comió. Desarrolló su otro caballo. Yo vine. Le di un hack aquí. Me comió. Y yo le comí la dama. Me amenazó la dama. O sea. Es que la partida es un lío. Bastante guapo. Le comí el caballo. Ahí se lo había colgado. Se había. Se había dejado ya pieza aquí. O sea. Aquí. La dama prácticamente. Me la regala. Porque prácticamente. No. Podría. Aquí no se puede venir. Porque es un descubierto muy peligroso. De mi dama. Pero aquí. Tal vez sí. Aunque yo tengo otro hack aquí. Y. Un hack doble a dama. Y si no. Aquí no puede venir. O sea. Tendría que venirse aquí. Tampoco veo que le pueda romper. O sea. Que entregarme la dama aquí. No creo que era necesario. Si se viene el rey aquí. Parece que no hay peligro. Porque aquí no puedo dar hack. Está la dama cubriendo. O sea. Que. Entregó la dama. Ese es un error del azul ya. Tenía tres damas. Y me la cambié por un caballo. Cuando antes me podía haber cambiado. Una dama de un punto. Por dos caballos. Vino con el alfil aquí. Y se deja el caballo. Por lo tanto. Yo me lo como. Y. Y ahora ya empieza a estar. En una posición comprometida. Porque yo tengo. El rey muy seguro. Y él lo tiene. Casi en pelota. Y más en pelotas. Que se va a quedar. La partida siguió así. Movió ahí la dama. Yo moví aquí. Estoy amenazando. Si esta dama se va. Con un mate. Dama por alfil mate. Lo defiende la dama de momento. No pasa nada. Vino en la defensa. Y ahora. Intenta cambiarme. Una dama. Claro. Capturar caballo. Y pierdo el caballo. Tuve que comer yo con. Con el alfil. Y con la dama no me puede comer. Porque. Me como el alfil jaque mate. Así que me comió con el caballo. Bien visto ahí. Yo vine aquí. Le di un jaque. Vino aquí. Ahora me amenaza con la torre. La dama. Seguí dándole jaque. Con. Con el. El. Caballo. Me comió el caballo. Y yo entro aquí. Y le doy un jaque al rey. Se cubre con la dama. Le di varios jaques. Se cubrió. Me vine aquí. Él se vino con la dama aquí. Intentando cambiarlas. La dama está apoyada por su alfil. Por lo tanto a mí no me interesa cambiar la dama. Él tiene cuatro piezas ahí. Desarrolladas. A la que cambie yo la dama. Pues su rey no va a sufrir. Y tiene todavía dos peones. Yo tengo muchos peones de momento. Aquí avanzó su peón. Intentando coronar dama. Yo lo obstruí. Con ese. Con ese peón. Lo sostuvo. Yo hice aquí. Moví el peón prácticamente para traer la torre a la columna. Porque ahora me estorbaba ese alfil. Por eso moví el peón este. La partida continuó con la torre a la columna. Y ahora vuelve a no dejarme. Desarrollar mi torre. Claro. No le interesa. Y yo pues. En esta posición consideré que podría. Aunque tengo ese peón amenazado. Yo podría intentar avanzar ahora los peones para coronar dama. Me amenazó la dama con su torre. Yo me vine aquí. Y aquí. Cometió otro error. Ahora me capturó el peón. Aquí no se podía comer el peón. Porque caballo por peón. Mirad. ¿Qué pasa? A caballo por peón viene. La jugada intermedia de dama jaque. Y ahora va a perder caballo. Porque no hay manera de cubrirse de ese jaque. Movió el rey. Y yo me comí el caballo. Avanzó el peón intentando coronar. Yo seguí con los jaques. El rey ese está desnudo. Otro jaque intentando hacer algún tipo de que se vaya de maniobra. Para comerme alguna de sus piezas. Aunque las tiene bien comunicadas. Torre y dama. Perdón. Dama y alfil. Dama y torre. Torre y peón. O sea, lo tiene todo bien defendido. La dama también defende al peón. O sea que... Se defendía bien. Movió el rey ahí. Yo otro jaque intentando desestabilizar la posición. Me vine aquí para que el peón ese no coronase. Él lo apoyó. Y yo ahora sí saco la torre. Ahora, si corona, me puedo comer el peón con un jaque. Y luego me como la torre. Por lo tanto, no puede coronar tampoco. Y movió este peón. Que este peón es otro error. Yo me lo comí. Siguió la partida así. Me amenazaba ahora la dama. Pero me comí el alfil. No se había dado cuenta que con esta jugada sí que me amenaza la dama. Pero mirad que torre y dama, pues, me lo comí. Otro error que había cometido y que yo lo aprovecho. El rey se movió. Jaque otra vez aquí. Se cubre con la dama. Yo no quiero cambiarle la dama en esta posición porque su rey está ahí en cuclilla. Y además este peón me va a coronar. Por lo tanto, yo sigo con mi jaque. No cambio las damas. Y me vengo aquí otra vez a que este peón no corone. La partida siguió una partida larga pero interesante. Muy dura también. Pero bueno. Yo obstaculicé con la dama el peón para que no avanzase. Y ahora quiero avanzar mis peones. Vino aquí a defender su peón porque evidentemente lo amenazaba con torre y dama. Pero ahora ya está en una posición donde no se puede mover. Prácticamente no tiene movimiento. Avancé mi peón para intentar coronar. Él hizo esta jugada pero aquí tampoco consigue nada. Si me da jaque, yo me cubro bastante bien. Mi rey está muy seguro. Seguí avanzando el peón y él movió su torre. Seguí avanzando mi peón. Ahora aprovechando que había movido su torre. Movió aquí amenazándome a la dama. Y yo me comí el peón. Ahora sí que quería cambiar ese peón. Y nos quedábamos con una torre cada uno. Y la gran mayoría de peones no podía perder esto. Él movió la dama. Sabía que no podía cambiar ahora. Si no, no habría posibilidades. Estaba perdido. Yo me podría haber rendido y ganar pero no quise rendirme. Siguió la partida así. Le di un jaque, se movió el rey. Otro jaque, se movió el rey. Y ya le entro por detrás. Aquí le entro por detrás y me lo entrega todo. Le doy otro jaque. Me viene aquí. Otro jaque por detrás. Y ya prácticamente aquí. Ya lo entrega todo. Jaque, se fue el rey. Me comí esa dama. Y me quedo con dama y todos los peones. O sea que esto ya después de los jaques. No tiene solución. Jaque otra vez. Me voy a poner al lado del peón. Y para coronar se mueve el rey. Corona en dama. Y no hay nada que hacer. Jaque y pierde la otra torre. Y aquí se rindió ya. Después del jaque este. Se movió otro jaque. Y pierde la torre en cuanto yo quiera. En este momento la perdió y se rindió. Y aquí acabó la partida. Yo creo que ha sido un partido muy muy guapo. Que no, a pesar de que no lo había grabado en directo. Lo he hecho en diferido. Porque no quería que os la perdierais. También me estabais pidiendo. Va, Juanjo sube y tal. Y yo creo que ha sido una partida bastante buena. Y que creo que os va a gustar. Si ha sido así pues darle me gusta. Me gustaría que me dejaseis vuestros comentarios también. Y que la compartísis en vuestras redes sociales también. Y sin nada más pues nos vemos en el próximo vídeo. Y un gran saludo para todos amigos. Y un gran saludo para todos amigos.